¡Vamos! ¡Qué onda mi raza! Aquí los saluda su amigo el Daza y ustedes saben que a mi me gusta llevar mis camionetas Toyotas a todos lados hoy es un día especial porque vamos a calar esta Tacoma TRD Pro en este día tan lluvioso donde el lodo está listo para nosotros ¡Vámonos! ¡Vamos! Vamos a buscar un lugar donde poner a prueba a esta Tacoma como toda una pro Aquí se pone buena la cosa para la Tacoma TRD Pro Aquí activo el monitor multiterreno y puedo ver a mi alrededor ¡Eso! Pura acción y adrenalina ¡Oh! Aquí hay mucho lodo Se llegó el momento de activar la selección multiterreno Lodo y arena Vamos a ver ¡Vamos a ver cómo trabaja! ¡Me encanta! Mi raza, espero que se le hayan pasado tan bien como yo Pero que creen, esto apenas comienza Y yo estaré llevando camionetas Toyotas por todos lados ¡Ánimo!